Mirolo surge en respuesta a un problema personal mío de movilidad, yo tengo, necesito un bastón para andar y por lo tanto no me puedo poner a dar vueltas por ahí, entonces siempre fui muy inquieto desde la parte digital y me creó la inquietud de cómo hacer, que yo antes de poder dirigirme a un sitio, poder llegar y saber qué está pasando para confirmar si ese es el sitio al cual me quiero dirigir o si definitivamente busco otra alternativa. La idea mía es llegar a un concepto de ciudad viva, que vos en la palma de tu mano o en un escritorio tengas disponibilidad de saber todo lo que está pasando en la ciudad en tiempo real. Pues hemos comenzado con la vida nocturna y la gastronomía porque son los ganchos más fáciles con lo cual la gente nos va a conocer. En este momento tenemos la primera versión de Mirolo. Al ingresar a mirolo.net se van a encontrar con un panel de control. Allí pues pueden ustedes escoger las categorías en las cuales quieren navegar. Entonces al ingresar al directorio lo que te indica que está conectado, sale en verde lo que está desconectado en Fabiano. Entonces les voy a mostrar una primera opción. Al ingresar al micrositio de cada sitio van a encontrar toda la oferta primero de información del lugar que les puede brindar. Por 20 segundos vas a tener acceso a lo que está pasando en vivo en tiempo real desde el lugar que estás viendo. Con eso te haces una idea general de qué está pasando y si es el lugar al cual quieres dirigir. Mi intención no es que estén las personas horas navegando en la página. Yo con tal de que las personas tengan esa información y les quede, eso cumplí mi misión. Nosotros tenemos un dicho aquí en la empresa. Mirolo es mirolo, no metidolo. Antes que nada Mirolo busca reservar la privacidad de las personas. Por eso pues claramente indicamos dónde están ubicadas las cámaras. Las ubicamos en planos generales para que no hagamos distinción de quiénes son las personas. Se pixela un poco la imagen para que se distorsione un poco la cara. Por eso también son sólo 20 segundos porque no es cuestión de tú estar investigando o espiando sobre lo que está pasando en el sitio, sino simplemente hacerte una idea de qué está pasando. La nueva versión ya queremos, si tú quieres armar tu parche, puedes invitar a otros amigos a que vayan a ese sitio. ¿Quieres reservar? Puedes reservar. Si quieres, inclusive hasta solicitar un taxi para llegar allá, te lo vamos a hacer. Estamos haciendo un montón de herramientas para que la experiencia de usuario sea más agradable y podamos, pues, con esa forma, seducir y hacer que la gente se interese más por Mirolo. Lo fácil es conseguir un trabajo. Lo difícil es crearlo y sostenerlo y escalarlo. Entonces, este proceso para nosotros ha sido muy enriquecedor desde enfrentarnos al mercado. Con una buena idea no es suficiente. Lo importante es saberlo como desarrollar y como emprendedor, como buscar el equipo que te ayude a sacar esa idea adelante y que pase a ser una cosa más estructurada.